hola mis queridos amigos de canal luy con en la continuación de un vídeo que empezamos ya hace varias semanas atrás y es todo esto que tiene que ver con las permutaciones la combinatoria conducente por supuesto a lo que es las probabilidades recuerdo el primer vídeo que hablaba que decía acerca del principio de la multiplicación por ejemplo el principio de la adición también puedes revisar ahí esos esos vídeos de paso y antes de comenzar explicando lo primero te invito te invito a pasar por nuestro canal el canal el ubico suscribirte compartir poner me gusta cuando la situación así lo amerite estimados chiquillos quienes han venido siguiendo estos vídeos en la clase de hoy el vídeo de hoy va a tratar particularmente de él las permutaciones lineales un par de ejemplos que teníamos pendientes por ahí y porque es porque es por definición ya la materia digamos está en el anterior vídeo y luego vamos a explicar un poquito lo que es la permutación circular la permutación con elementos repetidos y también a ver si podemos dar unas pinceladas de combinaciones que yo creo que un vídeo que vamos a terminar definitivamente el próximo viernes en este momento aquí es viernes en la ciudad de iquique en el norte de chile de acuerdo bien vamos con lo nuestro vamos a ver entonces este primer ejercicio dice chiquillos cuántos números distintos de tres cifras se pueden formar con los números 1 2 3 hasta el 7 números números enteros subnúmeros naturales por cierto ya entonces en la vamos a poner aquí la resolución de nuestro de nuestro problema ya tengo que tenemos un pequeño problema que es algo más bien doméstico a ver cómo solucionamos esta situación pero ya ha subsanado el problema procedemos a trabajar ya por cierto acá no quedó completa la información vamos vamos a ver si es el recuadro que se ahí está cierto entonces resolución en la resolución aclarar cierto que por ejemplo los los números para que nos vamos en nos vamos poniendo todos de acuerdo los números pueden ser por ejemplo pueden ser como ejemplo el 123 ese es un número de tres cifras que ojo números distintos de tres cifras se puedan formar con los números del 1 al 7 ya o o el 132 de acuerdo el 123 con el 132 son distintos cabe mencionar eso entonces ojo que estamos en el caso de la permutación lineal este es un caso típico ejemplo típico de permutación lineal entonces aquí chiquillos perdón aquí podemos decir que el n en la fórmula que nosotros hemos venido trabajando se acuerdan de la fórmula aquella que decía vamos a invocar la acá para que lo tengas claro insisto en el vídeo anterior a este está este vídeo y esta explicación por ende eso no es más que el factorial de n concepto visto en el otro vídeo en donde al n le restamos amigos el famoso r y el factorial de aquello de acuerdo entonces hay que para poder hacer este problema hay que identificar el n el n en este caso es 7 que van a ser los 7 datos del 1 al 7 los 7 números y como son grupitos de a 3 obviamente el r va a ser 3 y ojo que no te piden los distintos números solamente te piden cuántos números distintos de tres cifras se pueden formar y eso es lo que vamos a averiguar entonces ponemos p nr que es igual a p 7 r es igual al factorial de 7 sobre 7 menos 3 cierto y esta fórmula ojo que es solamente para aquellos casos en donde se presenta permutación lineal no no para otros casos entonces tenemos el factorial de 7 y abajo tenemos 7 menos 3 es 4 factorial por lo tanto aquí pondremos e 4 factorial cierto 4 4 factorial por 5 por 6 por 7 perdón hay un 4 y abajo el 4 factorial entonces luego esto se simplifica y nos queda 5 por 6 por 7 o sea eso es igual a 210 números distintos son los que se pueden formar con los números del 1 al 7 y obviamente números de tres cifras pero también pudimos haberlo resuelto esto vamos a poner aquí pudimos pudimos haber resuelto pudimos haber resuelto en la forma 2 puntos a b c entonces entonces este es el dígito el primer dígito en la cifra más significativa el de los cientos y aquí podemos poner cualquiera de los números que van desde el 1 al 7 ya voy a poner por ejemplo el 7 de acuerdo repito no se pueden repetir ya es ese número 7 no se puede repetir acá ya por lo tanto en la cifra de las decenas como ya tomamos un dígito solamente debo poner cuantos me quedan digamos si ya no puedo tomar el 7 me queda el 6 ya me quedan seis dígitos si yo ocupe uno aquí para las centenas y otro para las decenas solamente me quedan 5 para las unidades luego que tienes que hacer solamente multiplicar estos tres datos y en lo que coincide acá con la fórmula la propia fórmula y también vas a llegar a determinar esa permutación el valor que es 210 estamos vamos entonces con otro ejemplo entonces chiquillos dentro de las permutaciones lineales tenemos ahora este segundo ejercicio dice tres niños y dos niñas de cuántas maneras pueden sentarse obviamente está planteado para dos situaciones además dos situaciones referente a los tres niños y dos niñas cierto dice si los niños así además los niños se sientan juntos y las niñas también qué pasará el número 2 de cuántas maneras pueden sentarse en filas y justamente los niños se sientan juntos y resolución entonces chiquillos chiquillos y chiquillos y chiquillas resolución para el número 1 puede ser pueden ser por ejemplo son cinco niños en total me refiero tanto hombres como mujeres puede ser en el caso 1 se sientan juntos los varones y las damas no se van a intercalar ya tres hombres y dos mujeres y la otra opción que tengo de que se sienten juntos es adelante las dos mujeres o al lado izquierdo si lo queremos ver así y los tres varones juntos también hacia la derecha por lo tanto tenemos tenemos dos maneras dos maneras de dos maneras en esta disposición pero obviamente este varón es una es un niño con un nombre cierto no es este mismo y este tampoco son tres personas completamente distintas aunque se parezca aunque sean mellizos gemelos lo que tú quieras son personas distintas por lo tanto este varón va a poder sentarse ahí y a su vez el otro acá este varón él podrá también sentarse acá e intercambiarse con ese por lo tanto para el varón además tenemos en el caso de los niños y los varones tres factorial y eso quiere decir que tenemos tres por dos por uno y eso es amiguitos 6 está y en el caso de las señoritas de las niñas tenemos también se pueden intercambiar así ya una por otra pero son solo dos chicas así que es el factorial de dos entonces tendremos dos por una dos se entiende entonces ahora en total en total tendremos las dos maneras de acá estas dos maneras 2 factorial por 3 factorial o bien le ponemos 6 pongamos el 3 factorial para darnos ínfola que estamos trabajando con el factorial y el 2 factorial de las damas pero dije 2 factorial 2 factorial esto es 2 por 6 12 y 12 por 2 24 por lo tanto frente a la pregunta de d de cuántas maneras pueden sentarse si los niños se sientan juntos y las niñas también pues se pueden sentar con la cantidad que mencionamos tanto de varones que eran 3 y 2 de niñas de 24 maneras ok y en el caso de la pregunta 2 de cuántas maneras pueden sentarse en fila si justamente los niños se sientan juntos entonces vamos a hacer el análisis perdón tenemos hay cuatro maneras hay cuatro maneras en este caso distribuidas por sexo ya distribuidas por sexo obviamente de estos jóvenes y pueden ser de la siguiente manera atención puede ser mujer mujer hombre 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 puede ser hombre hombre mujer mujer hombre ya pero en este caso por ejemplo si si se diera si se presentara esto obviamente no estaríamos cumpliendo con de cuántas maneras pueden sentarse en fila si justamente los niños los niños se refiere a los varones se sientan juntos entonces no hay manera de que podamos escribirlo de esta de esta forma porque aquí estaría separando los varones cierto entonces podría ser este ya no sirve podría ser así podría ser así y la otra forma que tengo es hombre 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 mujer mujer y esto es exactamente igual a lo que al cálculo que hicimos anteriormente porque van a tener dos maneras ya ya más la por las tres factorial de hombres y las dos factorial de mujer por lo tanto nos va a dar 24 maneras esto yo creo que lo podemos hacer un poco más simpático para que no coincidan los resultados ya vamos a replantear el problema para efectos de que nos quede un mejor ejemplo en vez de poner niños ya en vez de poner niños vamos a poner vamos a poner niñas estamos replanteando el problema niñas ya o borramos la palabra ya y ponemos niñas para para que quede un problema más interesante entonces de cuántas maneras pueden sentarse en filas y justamente las niñas las niñas se sientan juntas entonces veamos igualmente cuatro maneras distribuidas por sexo tendremos en este caso las las mujeres mujeres hombres 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 aquí se cumple que las damas están juntas pero también tendremos que los hombres se sentaron primero las mujeres también en la última posición ya entonces ahí tenemos las mujeres están juntas las mujeres están juntas y otra posición que pueden asumir es hombre 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 mujer mujer y hombre en este caso las damas también están juntas los varones no necesariamente lo deben estar y por último chiquillos por último hombre mujer 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 hombre hombre también están juntas las damas por lo tanto en este caso tenemos cuatro maneras y luego habría que agregar el factorial de los varones recuerden que cada uno de ellos se puede intercambiar ahí y eso sería 3 factorial y el de las damas lo mismo que antes 2 factorial por lo tanto tenemos 6 vamos a ponerlo en los términos de lo que estamos conversando nosotros 3 factorial por 2 factorial por las cuatro maneras por ende no es así 6 por 2 por 4 4 por 6 son 24 y 2 por 24 son 48 maneras puedes jugar o hacerlo con fichas identificarlo con fichas y lograr las 48 maneras cosa que tú puedas comprobar esta información ya bien veamos nos corresponde ahora ver la permutación circular la permutación circular la vamos a a identificar con esta simbología permutación se y abajo una n entre paréntesis de acuerdo y vamos a decir que una permutación circular chiquillos es como un ordenamiento es de hecho es un ordenamiento o un arreglo de elementos que están alrededor de un punto de referencia ya hay esto esto genera un circuito cerrado de acuerdo es el clásico ejemplo de personas que se disponen alrededor de una mesa obviamente redonda u ovalada ya no es como por ejemplo en el caso de la lineal que tiene un inicio de acuerdo y un fin en el caso del circular no hay inicio no hay fin ya entonces dado los n objetos diferentes estos se pueden ordenar circularmente y el total de ordenamiento se calcula con la fórmula siguiente p c entre paréntesis n es igual a n menos 1 factorial vamos a explicar eso en términos del cálculo primero entonces ejemplos 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 permutación c de 3 significa que al 3 a ese valorcito a este que está aquí el 3 vamos a ponerlo 3 menos 1 1 entonces es igual a 2 factorial y eso es 2 otro ejemplo p c pongamos 5 es igual a color celeste es 5 menos 1 es decir 5 menos 1 es 4 4 factorial eso es 4 por 3 por 2 por 1 4 por 3 son 12 12 por 2 24 y 24 por 1 24 estamos entonces un ejercicio nuestro ejemplo entonces dice vamos a ver aquí un asuntito es una pregunta que entonces es no quiere escribir no se funciona ahí sí de cuántas maneras se pueden ordenar cuatro elementos alrededor de un objeto resolución 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 los puntos tenemos n igual a 4 entonces p c 3 y eso es igual a 3 factorial luego eso es igual a 6 pues así por qué por qué por qué estamos asumiendo estos son cuatro elementos pero están alrededor de un objeto ya entonces uno va a asociar este esta aventura o este ejercicio con otro elemento y le puede llamar como quiera x y y z w ya quien está primero quien está el último no existe eso aquí de acuerdo entonces tomamos el n que es la cantidad de elementos lo disponemos acá hacemos el factorial de ese 4 menos 1 y calculamos eso por lo tanto se podrán ordenar de seis maneras posibles veamos esto gráficamente por lo menos en este ejercicio ya vamos a y el circuito dijimos que eran 6 no entonces vamos a dibujar 6 seis mesas seis rondas lo que tú quieras y vamos a poner para hacer para hacer no tan originales a b b d ahí están los elementos dispuestos alrededor luego tenemos a b c y de intercambiamos la seco en la de b y luego tenemos a c d b en este en cambio cierto intercambiamos la c o sea con más y sin un intercambio mucho más con más elementos en este vamos a decir que tenemos a b c c c d en este vamos a decir me falta el a d c b y me va quedando bueno el a a el a d b c las distintas disposiciones que puedo que puede esto adoptar ya ok y ahí están ciertos las seis que nosotros señalamos entonces ahí están las seis combinaciones pero me queda aquí una duda aquí yo cometí un error cierto porque estoy repitiendo esto por lo tanto estas letras perdón perdón aquí muchachos atentos alguna corrección hay que intercambiar las entonces tendremos 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 y se espero que se entienda la lógica aquí puse a y b estas dos estos dos objetos en los que toda el objeto b y aquí también a p y solamente intercambie se por de en este paso o sea 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 aquí y de acá intercambie en ambos casos y lo que hace y la de hace y solamente intercambie la b y la de y acá y acá coloque a d a d fijo y solamente intercambie seирen en ambos casos de esa manera construyó las seis posibles disposiciones intentarlo intentarlo lo mejor con botones de distintos colores hazlo a lo estimado alumno alumna ya el siguiente problema me lleva a una maravillosa época la etapa de la juventud cuando hacíamos fogatas cierto en la playa quien no lo ha hecho en este caso el siguiente problema es de cinco parejas de esposos que se ubican alrededor de una fuga de una fogata por tanto son diez personas en total cierto de cuántas maneras se pueden ordenar están en forma circular no es así entonces vamos a la resolución resolución e está en forma circular tenemos que tener estas consideraciones en forma circular e importa el orden e importa el orden ya por lo tanto se trata se trata de una permutación circular y eso es lo primero a tener en cuenta si tomamos otro punto si tomamos una pareja tomando una pareja tomando una pareja como elemento fijo ya referencia como elemento fijo quedan en este caso de las cinco parejas menos una solo quedan cuatro podremos decir luego no es así que p se de ese 4 por lo tanto estamos hablando de factorial de 4 entonces ahora comprendes más el funcionamiento de esta fórmula pero a su vez chiquillos como consideración otra consideración en este caso quiero que vean la imagen de estas parejas en la playa pero a su vez cada pareja cada pareja cada pareja puede permutarse entre sí pero en parejas por eso es importante el orden pues no va a quedar el esposo de juanita con la esposa de pedrito me entiendes por eso es importante el orden entonces pero a su vez cada pareja puede permutarse entre sí puede permutarse entre sí entre sí aquí no sé no se permita de a uno sino que se permuta a la pareja por lo tanto entre sí de factorial de dos que puse ahí muchachos qué barbaridad fue la que puse ahí hay bien entre sí de dos factorial entonces tendremos dos maneras parejas y por último las cinco parejas las cinco parejas las cinco parejas parejas pueden aumentar cada una pueden aumentar cada una pueden aumentar cada una pueden aumentar entre sí de 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por lo tanto el número el número total de maneras será será p 4 recuerda que tomamos una pareja como referencia fija no se va a mover por este es el de arriba el valor que pusimos arriba recuerden ese chiquillos el factorial de 4 por este 2 por 2 por 2 que es igual a 2 elevado a 5 por lo tanto chiquillos en definitiva entonces pongámoslo aquí mismo entonces tendremos 24 que es este del 4 factorial por el 32 y eso me está dando a mí 768 maneras distintas en este caso respondiendo a la pregunta de cuántas maneras se pueden ordenar de 768 maneras distintas ok bien estimados amiguitos por un tema de tiempo obviamente en este caso vamos a ver el vídeo hasta aquí nos queda total completamente pendiente las permutaciones con elementos repetidos y vaya que no hemos demorado analizando los ejemplos para llegar finalmente a las combinaciones por lo tanto para el vídeo del próximo viernes si me comprometo chiquillos si me comprometo a ver los ejemplos de permutaciones con elementos repetidos y pasar a las combinaciones que esté muy bien un gran abrazo de canal luvicon estamos en esta maratón de permutaciones y combinatoria el principio multiplicativo principio aditivo porque es uno de los es el suele ser el pariente pobre por lo menos en los establecimientos educacionales a los profesores muchas veces no nos formaron en estas áreas y hemos tenido que ir aprendiendo desde luego por supuesto ya informándonos también en esto cosa que es muy necesaria facilita el pensamiento el pensamiento lógico cierto el razonamiento de hecho es un gran abrazo donde quiera que estén un gran saludo del canal luvicon y ya sabes ayúdanos fomenta nuestra el interés por aprender las matemáticas como suscribiéndote poniendo me gusta y compartiendo adiós hasta el próximo viernes chau chau